muy particular, porque cada vez que uno mira su Facebook, sus redes sociales, siempre están innovando, incentivando a los chicos en distintas tareas. Y en este caso los hemos convocado tanto al director, a Eduardo Zuna, como a la vice, Fabiana Becker, a quien les damos la bienvenida. Creo que sí que Eduardo estuvo en algún momento, pero la señora no, la primera vez que viene. Bueno, esto tiene que ver con una iniciativa que se ha lanzado de recibir donaciones de insumos. Dice, donar insumos construye futuro. Bueno, ¿en qué consiste este eslogan un poquito? ¿Cómo les va? Buen día. Buenos días. Buenos días. Buen día. Bueno, sin tocar el micrófono, se escucha bien. Bueno, coméntanos un poquito cómo nace la iniciativa, Eduardo. Bueno, esta iniciativa surge de la necesidad con la que la escuela tiene hoy, en este momento, de estos elementos que se consumen rápidamente, de los insumos, de los distintos sectores, especialmente, digamos, en lo que son los talleres, también, obviamente, los laboratorios, pero que sabemos que económicamente son muy difíciles de afrontar, por ahí de contar con ellos. Y bueno, se han hecho distintos eventos como para recaudar fondos con este mismo propósito. El mes pasado, por ejemplo, se hizo una apoyada, digamos, y bueno, como volvemos a repetir, digamos, estos elementos se acaban con facilidad, porque la técnica tiene esa impronta, esa característica que la diferencia del resto de las instituciones, que es mucha práctica. Mucha práctica, claro. Mucha práctica. Y bueno, los insumos con los que contamos ahora son para unas pocas semanas más. Duran pocos días. Sí. Claro. Son para unas pocas semanas más. Y bueno, lanzamos esta campaña que entendemos que es necesario, sobre todo por la incertidumbre que hay alrededor de lo que es financiamiento para escuelas técnicas. Exacto. Porque hasta el momento no hemos tenido notificación ni noticias, digamos, como lo hemos tenido años pasados, de distintos programas de aportes, por ejemplo, para insumos. Ajá. Y bueno, largamos esta campaña que es sumamente necesario para nuestra escuela. Ajá. ¿Cómo se venían manejando hasta ahora, desde el punto de vista económico? Es decir, ustedes siempre han trabajado para recaudar fondos, pero ¿contaban con un fondo de Nación y Provincia o de Nación únicamente? Nosotros hace tres años que estamos en la gestión, aproximadamente. Ajá. Desde que estamos en la gestión hemos recibido distintos programas de financiamiento de Nación. Sí. Que provienen de INET. Ajá. De distintos programas, como el programa 39, programas que son para residencia estudiantil. El año pasado se equipó la residencia estudiantil, obviamente financiamiento también de provincia con aportes no reintegrables, como la compra y adquisición de los aires acondicionados, bancos y sillas. Claro. Los aires están necesarios para esta época, digamos, donde tenemos... Bueno, estamos atravesados por el cambio climático, ¿no? Sí. Por allí a veces uno que es de otra generación también tiene que terminar comprendiendo estas cuestiones y estas necesidades, ¿no? Yo por ahí escucho gente que dice, pero yo cuando iba a la escuela no había aire. Claro, pero el clima era otro. Pero el clima era otro. Era otra. La temperatura era otra. Era otra, sí, sí. Hoy tenemos un incremento de la temperatura global que es... Que es muy significativo. Exactamente. Y que impacta, digamos, en la cotidianeidad. Y qué mejor que buscar una solución, sobre todo para nuestra escuela, que inicialmente la planta alta es donde el calor se concentra. Claro. Y a veces es justamente muy, muy difícil el dar clase, el estar ahí con los estudiantes y para los propios estudiantes y docentes... Claro, con tantas horas, ¿no? Tal cual. Porque venimos de olas de calor y, bueno, lo veníamos buscando a este aporte. Bien. Logramos adquirir cuatro equipos de aire acondicionado y después con la donación de empresas y con, bueno, con la práctica de nuestros estudiantes, digamos, se pudieron llegar a la instalación y hoy contamos con cinco aulas con aire acondicionado. Buenísimo, buenísimo. Bueno, la sumamos también a la vice, hace poco tiempo que está, ¿no? Como en ese cargo. Sí, sí, cerca de un mes. Ah, hace poquito, hace poquito. Usted es docente de la institución. Sí, docente de 17 años. ¿Qué materia? ¿Qué materia da? Tecnología. Tecnología. Bueno, ¿en otro rol? Sí, totalmente diferente. También cumplía anteriormente funciones de preceptoría, así que también... Así que, bueno, ahora estoy en este nuevo lugar acompañando a la gestión. Muy bien, muy bien. Bueno, un poco sumarla también a la charla que teníamos allí con Eduardo. Bueno, el tema de los aires. También ustedes están continuando con la construcción del playón, ¿puede ser? Eso también... Se está trabajando en la ampliación de la escuela, están trabajando ahí fuertemente y también está dentro de los proyectos de la escuela trabajar también con la parte del playón. Pero ahora estamos en la parte de la ampliación donde, por suerte, se está siguiendo trabajando en lo que es la obra, así que están ahí. ¿Estuvo paralizada un tiempo, una semana y después se reactivó? Sí, por suerte sí se... Ajá. Ahí que hubo, digamos, tuvieron que hacer alguna gestión en la provincia, ¿qué es lo que pasó ahí? Ahí, digamos, lo que hubo fue, como a nivel nacional, digamos, una incertidumbre de la obra pública, sumado, digamos, quizás a cuestiones que son entre empresa y provincia. Sí. Pero que, bueno, digamos, en época de receso escolar, nosotros estábamos en vacaciones, cuando se produce, digamos, por dos o tres días, digamos, el parate de la obra. Y, bueno, automáticamente hubo esa reactivación y compromiso de las dos partes, digamos, más nosotros, digamos, de que queríamos que la obra se terminara, de una vez por todas. Porque ya venimos hace, no sé, de quienes tengan más memoria y reconozcan a quien fue, digamos, uno de sus primeros directores, de Daniel Espadillero. Sí, sí, sí. Ya venía con ese proyecto, digamos, de ampliación de obra. Así que, bueno, es. ¿Qué, digamos, qué parte de la escuela fue esta ampliación? ¿O qué sector de la institución es? Es la que da sobre lo que se empeña. Ajá. ¿Qué son más, aulas? Aulas, aulas, laboratorios y talleres que nosotros denominamos talleres sin ruido, como electricidad, electrónica, mecánica del automotor, laboratorios de informática, impresoras 3D. Y la otra parte queda, digamos, donde hoy están desarrollándose. Claro, claro. Bueno, tienen una conexión muy estrecha con las empresas ustedes, ¿no? Que también, bueno, aportan de una u otra manera. No sé si también trabajan con el tema pasantía, eso también, ¿no? Sí. Ajá. A ver, cuéntanos un poquito. Bueno, desde la empresa se trabaja con todo lo que es el tema de pasantías, de las prácticas profesionalizantes con nuestros alumnos, donde encontramos a las empresas acá de la ciudad y de la zona que están íntimamente relacionadas y donde nuestros estudiantes desarrollan sus actividades. Ajá. Todas las empresas están siempre a disposición de la escuela y justamente en estas situaciones que por ahí estamos atravesando, estas campañas son fundamentales y de un gran apoyo de las empresas y de las familias también, porque con lo poco o mucho que puedan, todos aportan y ayudan. Claro, claro, claro. La escuela técnica. Bueno, si les parece desarrollamos un poquito a ver cuál es la iniciativa que tienen ahora con respecto a, bueno, a una empresa en particular que va a proveer herramientas a un menor costo. ¿Esto es así? Sí, así es. Es un convenio que tenemos con la empresa justamente desde el marco de la práctica profesionalizante. Si quiere nombrarla no pasa nada. Bueno, es con la empresa Vendler. De Vendler, sí. Exactamente. Sí, sí, sí. En la que viendo la necesidad que hoy tenemos y que cuentan los estudiantes que desarrollan distintas prácticas en los talleres, se ha propuesto, digamos, un equipo de herramientas que utilizan a diario, como alicates, estornilladores, guantes, a un precio más que accesible, destinado especialmente a los estudiantes del ciclo básico. Bien. Así que solo con todo el cuaderno de comunicaciones y un sticker de la empresa, acercándose ahí, pueden acceder a estas herramientas que son sumamente necesarias para sus clases en los talleres. Para sus clases en los talleres, exacto. Bueno, preguntarles también cómo está el tema de la demanda de mano de obra, ¿no? Cuando los chicos se reciben en la escuela técnica, ¿encuentran rápidamente un canal de trabajo o no? ¿Cómo está ese tema? No, la verdad que sí. Desde que se implementó el proyecto de práctica profesionalizante, con esta mirada de enfocarse en la pasantía laboral no rentada en el último año, con un grupo de horas muy significativas, muchos de los estudiantes que egresan, ya tienen, digamos, las primeras propuestas laborales después de finalizar su escuela secundaria. Si bien nosotros alentamos a que sigan sus estudios superiores, pero también es importante destacar y reconocer que es necesario contar con técnicos y con técnicas en áreas ocupacionales muy significativas y que, bueno, la escuela técnica, digamos, prepara para tal fin. Claro, y qué bueno que también haya sumado mujeres, ¿no? Yo recuerdo la escuela técnica que todos eran varones, pero digo qué bueno esto porque también forma parte de los nuevos tiempos, ¿no? Sí, totalmente. Cada vez se van sumando más mujeres en lo que es la matrícula de los estudiantes y bienvenido sea, ¿sí? ¿Y le resulta fácil conseguir un trabajo a las mujeres? Sí, también sí, sí, sí. ¿No hay alguna estigmatización sobre esa cuestión, no? No, creo que con el tiempo eso ya se va perdiendo, por suerte. Antes era difícil encontrar una mujer en una escuela técnica y hoy en día ya es normal, digamos, que se sume a la educación técnica. Así que ya tenemos muchas alumnas desde el primer año, cada vez se va sumando más estudiantes y mujeres, así que bienvenido sea desde la escuela. Bueno, nos alegra que también ocupe ese rol la mujer, ¿no? Totalmente. Bueno, si les parece, la gente que está escuchando y viendo que quiera donar, ¿cómo puede hacer? Bueno, nosotros hemos compartido en nuestras redes sociales un flyer en la que describe claramente cuáles son los elementos e insumos que estamos necesitando para los distintos sectores y laboratorios. Entonces, lo pueden hacer acercándose a los talleres de la escuela, acercándose al edificio central aquí en San Martín, 1606, o llamando por teléfono al 4951-635, o comunicarse con el WhatsApp de la escuela, o por correo electrónico. Ajá, sí, 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 sí. Y si no tienen la manera de acercar ese material, nos dicen, vamos hasta el lugar donde tienen lo que quieran donar y todo es bienvenido. Bien, bien, bien. Desde aquella mitad de bolsa de descenso que quedó. La persona que no tenga un vehículo avisa y ustedes buscan la manera de retirarlo, ¿no? Exactamente, todo es bienvenido. Bueno. Todo es bienvenido por justamente los costos que hoy tienen esos insumos. Seguro, seguro. Bueno, un poco para cerrar el tema de los números de la institución. Ustedes, digamos, hacen distintas actividades para reunir fondos. También, como me decían, trabajan con las empresas que muchas veces, bueno, aportan herramientas o hacen un precio más económico. Y en este momento, ¿cómo se está manejando con esa cuestión? Porque, bueno, estamos ante una nueva administración donde, bueno, han empezado a producirse algunos recortes. Pero, digo, ustedes siguen gestionando, siguen solicitando. ¿Se van a ver muy afectados sobre esto en este sentido? Bueno, nosotros trabajamos de manera muy unida con lo que es la cooperadora de la institución, con nuestra facultad. Nuestro decano es una persona que continuamente está atento a las necesidades que le vamos manifestando o que él mismo detecta. Y, bueno, ni que hablar de las empresas y de la familia. Hace poquito una familia se acercó desinteresadamente para saber qué materiales necesitábamos para las clases de educación física. E hizo una donación más que significativa, digamos, con lo cual estamos sumamente agradecidos. Y así se acerca a la familia, agradecernos, a por ahí darnos ese mimo al corazón de lo que estamos pasando, digamos. Y, bueno, alientan a seguir adelante. Y sabemos que por ahí es una situación compleja la que estamos viviendo. Y, bueno, entendemos que de la manera que estamos trabajando, que caracteriza a la escuela técnica, que es entre todos, entendemos que ese seguirá siendo el camino. Así que invitamos, pronto va a salir la convocatoria asamblea anual para la renovación parcial de integrantes de la cooperadora. Para que se sumen, para que desde ese lugar también puedan colaborar. Necesitamos manos, necesitamos personas que, bueno, quieran seguir apostando a lo que es la educación, a lo que es la educación técnica. Y, bueno, agradecer. Tenemos también mucho para agradecer a todas las personas y a todas las empresas. Ni que hablaron de nuestra comunidad docente, no docente, que hacen posible que cada día, digamos, la escuela se visibilice más. Qué bueno, qué bueno. Eso demuestra que tienen una llegada y un contacto muy cercano con la sociedad, ¿no? Porque esto de que sean los mismos padres o familiares, o a veces familias que por allí no están en contacto con la institución, pero valoran todo el trabajo que ustedes hacen, ¿no? Del cual. Eso está muy bueno. Se acercan, charlan con nosotros, nos manifiestan, el querer ayudar, muchas veces, a veces por falta de tiempo, no se pueden sumar, digamos, a los equipos de trabajo. Pero colaboran de otra manera. Pero de alguna u otra forma, digamos, están ahí presentes y eso es lo más importante para nosotros, que estén. Buenísimo. Bueno, mucha suerte y a seguir trabajando. Y cuando haya novedades, a disposición. Muchísimas gracias. Muy amables. Muchas gracias.